el cambio climático es uno de los temas que más me llama siempre la atención y hablar contigo porque esto ha sido bien vocal en esto el cambio climático que el mundo ignora hay mucha gente que sí lo tiene presente hay muchos incluso actores como leonardo dicaprio que ha sido yo creo que ha sido una de las voces más grandes que el mundo ha tenido en cuando el cambio climático él le ha dedicado bueno yo creo que tiene hasta una fundación del cambio climático el documental es increíble que hemos tenido oportunidad de ver ahora mismo los glaciares no dejan de llevan 25 años derritiéndose estamos viendo cómo de repente en brasil ocurrió la desgracia que ocurrió donde había un grupo de personas con botes y cayó aquella piedra o sea que la montaña se destruyó encima murieron no sé cuántas personas heridos no sé cuántas o sea realmente fue una una gran desgracia o sea fue una terrible terrible desgracia y yo no veo que se hace nada por el cambio climático yo creo que los intereses económicos siempre van por encima de todo lo hemos demostrado en la pandemia claramente la pandemia o sea confirmamos que los intereses económicos van por encima de la salud y lo peor del caso es que los intereses económicos van por encima del cambio climático o sea no nadie hace nada bueno hay que mencionar verdad la película de leonardo dicaprio don look up sobre el asteroide que leí tu post en facebook hiciste una analogía y así somos así somos y sobre la metáfora del cambio climático y el cometa que se acerca y todo esto y que tenemos el peligro nuestros ojos y no reaccionamos mira ha habido muchísimas cumbres las vemos acá rato en parís en brasil en todas partes hay una cumbre climática en las naciones unidas y bla 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 y bla 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 pero no hay cambio aquí en puerto rico seguimos quemando carbón y petróleo a todos fuentes que bueno nos acaban de subir la electricidad nuevamente por cuarta ocasión corrida el año pasado fue tres veces ahora nos van a seguir subiendo se para usted no se llama engaño cada trimestre terminamos este primer trimestre en marzo y ya para abrirnos van a subir otra vez el combustible la gasolina eso eso está tan es obsceno o sea es como nos miente en la cara porque nosotros nosotros vimos nosotros vimos aquí titulares que el el tipo que ahora es el presidente de luma que son los que dirigen básicamente la autoridad energía eléctrica este dijo que no iba a haber ningún aumento entonces es mentira tras mentira es complicado mentira lamentablemente como dicen la mentira tiene las patas cortas y todo esto que nos vendían nos decían nos hemos dado cuenta que es una gran mentira que no hay quien lo defienda lo indefendible pero eso también obviamente es parte de la situación de cambio climático o sea los intereses petroleros de los hidrocarburos de los combustibles fósiles todo eso es tan grande y tan grande el poder porque el poder de estas compañías energéticas está dentro de los ejércitos por ejemplo los ejércitos dependen de esas compañías la economía de Wall Street depende de esas compañías no es tan fácil como una placa solar vamos a placa solar esto el mundo energía libre del sol no 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 hay unos intereses creados tan grandes que hacen todo esto que sea muy lento y paso a paso fíjate en puerto rico montaron molinos en salinas montaron molinos por allá cerca de Yabucoa ha montado molinos en varios lugares y tú te das cuenta que no mejoró la cosa montaron un montón de cosas eso fue en el gobierno de Soltuño tenemos uno ahí en la Kennedy que es de adorno que lo pusieron al revés que recuerda el chisme lo pusieron al revés así de brutos son son animales que tenemos guiándonos las rindas de nuestro país esa maquinita vale 5 millones de pesos porque son usadas porque se pudra porque no se usa son brutos gente bruta que el pueblo pone ahí claro entonces tienes también fincas aquí de celdas solares entonces mira lo que te dicen perdona y para que tú veas hasta donde llega la ridicule y la falta de capacidad de estos genios de la ineficiencia oye es que la verdad oye óyete esto los dueños de la ineficiencia está cabrón el pueblo óyete esto hermano esta gente te dice que el problema grande con esos abanicos de energía eólica que así como se dice y de los paneles solares que se han puesto en grandes cantidades es que no pueden equilibrar no pueden balancear el voltaje y la producción del guataje que tienen con lo que tienen ellos en la distribución y que por eso no puede entrar en el sistema así que entonces si no puede entrar en el sistema para que rayos se tienen allí y para que rayos a gente sigue con esas máquinas allí y dando vueltas de dónde están consiguiendo dinero para mantenerse allí si dicen que tienen problemas entonces te dicen no no que la energía renovable en Puerto Rico tal vez un 3 o un 4% lo que tenemos únicamente energía renovable el resto sigue siendo quemar bón que el 3 quemar diésel quemar carbón mira hermano lo más contaminante del mundo es lo que quemamos en Puerto Rico el cambio climático y con esto te voy a definir todo en una oración simplemente un corto periodo de tiempo lo más corto posible lamentablemente estamos estamos en una caída libre ya el cambio climático comienzo no hay forma de detenerlo no hay manera en que podamos evadirlo todos vamos a ser víctimas de ello no vamos a tener que esperar a fin del siglo ni al 2050 meramente de ahora del día de hoy del año 2022 al 2030 en ese periodo de años van a ver ustedes cómo va a cambiar la cosa radicalmente no solo en el mundo en Puerto Rico aquí nos guste o no aquí lo vamos a ver lo vamos a seguir viendo en las playas con la erosión con el nivel del mar que sigue subiendo ¿por qué? mira ya nos han dicho los científicos el glaciar más grande que hay en el polo sur en Altártida la región congelada más grande se está descongelando y se está separando el continente en 5 años se espera que esa pérdida de masa de hielo y agua pueda hacer subir el nivel de los océanos de todo el planeta de 3 a 10 pies y de 3 a 10 pies no es que usted diga a 3 pies no, 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 no eso tiene obviamente una equivalencia en la penetración hacia la costa claro aquí estamos hablando vamos a perder costas más de un kilómetro los edificios por ejemplo de Isla Verde los edificios de Isla Verde por lo menos los que están en la esquina de acá Punta de las Marías Punta de las Marías que eso ya no tiene ahí eso se jodió Alambique todo eso por ahí no, no, no eso no va a existir más y obviamente la amenaza más grande que hay es el aeropuerto el aeropuerto está en medio de Mangle el aeropuerto obviamente está prácticamente como va este avance bajo el nivel del mar o sea que tú vas a esperar tu vuelo de de Blue con una sillita de playa o si vas a tener que esperar que vean un avión de esos anfibios cogerse en el agua pero oye pero es que aquí no se habla de eso exactamente tú lo has dicho no es que no se hable de eso es que Puerto Rico siempre ha sido un lugar los gobiernos todos no importa quién esté en el poder aquí no somos un país proactivo de que tenemos un plan de gobierno aquí somos un país remediativo aquí empezamos remendando poniendo el maldito tein negro mira ponerle un parcho a la goma porque ah sí mira sacamos hemos identificado unos fondos clavaste a alguien para meter el dinero acá entonces volvemos o sea yo no veo a nadie hablando de que por ejemplo las costas de Puerto Rico se van a joder en cinco años hay científicos que lo dicen hay profesores de la universidad que lo dicen de vez en cuando alguno de estos periodistas del tiempo hace algún algún que se yo algún pequeño especial o alguna o alguna noticia sobre el evento de las cuestiones en las playas de Puerto Rico pero no únicamente a las costas sino va a ser un cambio dramático en el clima donde tendrás temporadas súper secas con sequías terribles y aquí tenemos el problema que los lagos de Puerto Rico pues ¿qué pasa? siguen creciendo en sedimentos no obviamente no sacamos todo ese sedimento de los lagos no los dragamos dejamos que se siga perdiendo la capacidad de retener agua seguimos deforestando así que cuando escasee la lluvia porque va a escasear no discuta eso simplemente sabemos que va a escasear en algún momento en los próximos años entonces como ha pasado en el pasado en las grandes sequías ¿qué vamos a hacer? no vamos a tener agua y si no hay agua pues no hay vida no hay producción de nada ¡Gracias!